Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Mercedes Álvarez, Subgerente de Sustentabilidad de Bodegas Trivento, en esta visita a Buenos Aires para que nos cuente un poco de cómo evoluciona la compañía en materia de sustentabilidad y cuáles son los ejes principales. Primero, buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? Gracias, gracias por venir. No, gracias a vos por atendernos y contanos un poco cómo empieza Trivento en esta gestión de la sustentabilidad hace muchos años atrás, ¿no? Sí, nos gusta decir que llevamos 15 años de educación y calidad y ahí cuando empezamos a transitar esos 15 años se incorpora la sustentabilidad, pero viéndolo ahora hacia atrás y entendiendo a las personas dentro de la sustentabilidad y la importancia que tiene la educación, nos damos cuenta que hace 15 años venimos desarrollando acciones de sustentabilidad. La primera, como te digo, tiene que ver con la educación de nuestros colaboradores y abrir un aula de terminalidad escolar para que nuestros colaboradores pudieran ganar más competencias y seguir siendo funcionales al mercado y a la industria. Y de ahí en más, distintas acciones que se fueron generando hasta que por allá por el 2015 se decidió que la sustentabilidad fuera parte de la estrategia. Y al ser parte de la estrategia está esto que se llama la rendición de cuentas. Entonces, ya solo no se pide rendición de cuentas en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a qué impactos está generando la compañía en términos sociales y ambientales. Y en esa rendición de cuentas es como que ya la sustentabilidad toma un lugar dentro del directorio de la compañía, ¿no? Sí, eso vino un poquito después. En ese momento, cuando se incorpora la estrategia de sustentabilidad, Marco Fofre, que es hoy en día nuestro gerente general, él tenía a su cargo el área de sustentabilidad. Y después, cuando Marcos toma la gerencia general, decide justamente esto, que las distintas áreas que componen la sustentabilidad dejaran de estar dentro de las áreas de operaciones o de marketing, dependiendo cómo estuvieran, sino que se hiciera esta subgerencia de sustentabilidad para que estuviese la sustentabilidad en la mesa de discusión. Entonces, hoy nos sentamos con Marcos como gerente general, pero el gerente de operaciones, el gerente de marketing, el gerente de gestión de personas, el gerente comercial, y entre todos discutimos los temas y entendemos en cada una de las decisiones que tomamos cuál va a ser el impacto, este triple impacto económico, ambiental y social. Y ya la conversación y el entendimiento del triple impacto va calando en cada una de las gerencias, que es lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos como compañía es que cada uno de los colaboradores, independientemente de la decisión que tengan que tomar, o sea, Marcos junto con el director de operaciones. ¿La transversalidad, digamos, de la sustentabilidad está en todas las decisiones de la compañía? Está en todas y está en todos los niveles de la compañía. O sea, no solo en todas las operaciones, sino desde la persona que va a decidir cómo tiene que lavar un tanque, hasta el que va a decidir dónde va a comprar o no un viñedo. Cada uno tiene que evaluar el triple impacto y tomar la decisión entendiendo cuál va a ser ese triple impacto. Justamente vos hablás de impactos y cuando hablamos de impactos siempre se nos viene el tema ambiental. El eje ambiental, ¿cómo lo trabajan dentro de la compañía? Bueno, lo fundamental es... Entendiendo que explotan el suelo, ¿no? Nosotros somos, somos gracias al suelo. O sea, y de hecho el principal impacto arranca en el viñedo y después sigue por todo el proceso productivo. Y acá lo principal para poder trabajar y reducir el impacto ambiental es primero conocer, es poder medir. O sea, tengo que tener un entendimiento de mi proceso, poder medir los impactos para poder definir acciones y después evaluar si esas acciones que estoy tomando llevan a los objetivos que estoy buscando o no. O sea, vamos a hablar del recurso hídrico. Venimos de Mendoza, Mendoza es un desierto, hay que cuidar el recurso hídrico. Ahora, puedo tener un montón de acciones. Si no estoy midiendo, no voy a saber si esas acciones están realmente llevándome al objetivo de cuidar el recurso o no. Entonces, en lo que es recurso hídrico, que es tan importante para la provincia, empezamos con lo que era riego por goteo. O sea, el 98%, 96%, perdón, el 4% de nuestros viñedos tiene riego por goteo, el 4% restante son viñedos que están en conversión y cuando terminemos de hacer la conversión van a tener riego por goteo. Una vez que tengo riego por goteo, puedo medir con caudalímetros qué consumo de agua estoy teniendo. Y a partir de eso estamos trabajando en lo que es riego de precisión, que no solo estoy tranquilo de que el riego por goteo es más eficiente que el superficial, sino que además estoy analizando diferentes variables que tienen que ver con la capacidad de retención de humedad del suelo, con las condiciones meteorológicas para las cuales instalamos centrales meteorológicas en todos nuestros viñedos, en el tipo de uva y el destino de uva. Esas multivariables las analizamos para poder definir cuánta agua necesita la planta y en qué momento dárselas. Hoy, ¿cómo están en el tema de por cada litro de vino cuánto agua se consume? Nosotros, en total, son, para que esté pensando, son 340 litros de agua por botella de vino. Ese es el 2022, que tiene que ver también con las condiciones climáticas del 2022. De esos 340, hay 4,5 que corresponden al consumo de agua productivo, el consumo que hacemos en las bodegas, y el resto corresponde al consumo que hacemos en los viñedos, porque el 97% del agua que utilizamos en todo Trivento se destina al riego. Por eso es que ponemos tantos recursos en cuidar el agua en el momento del riego y en poder darle a la planta la cantidad que necesita. Después, ese otro 3% sigue siendo significativo, entonces también hacemos un montón de acciones dentro de la bodega para poder ir reduciendo el consumo de agua productivo, que hoy es 4,5, el del 2022. Hoy estamos cerrando, falta todavía un mes, pero estaríamos cerrando en algo de 3,8 para el 2023, o sea que hay un montón de esfuerzos que tuvieron los resultados que esperábamos, y ahí sí tenemos un objetivo claro que es para el 2030 que sea 1,5. En lo que es viñedos no podemos establecer un objetivo numérico. No, porque depende de variables climáticas, depende, por ejemplo, este año de la sequía, pero el 4,5 lo han bajado considerablemente y aspiran a seguir bajándolo. Exacto, a 1,5 es lo que buscamos. Mercedes, en materia de residuos, ¿qué me podés contar? En materia de residuos, nosotros hoy en día reciclamos el 97, reciclamos o compostamos o reutilizamos, el 97% de nuestros residuos, es decir que solo el 3% va vertedero, nuestro objetivo es cero residuo vertedero para el 2030, o sea que ese 3% que es bastante difícil de gestionar, estamos trabajando en poder realmente darle un destino que no sea el vertedero, y algo que nos permitió mucho una gran reducción en los últimos años es el hecho de poder compostar nuestros residuos orgánicos, hoy hacemos compost con nuestros residuos orgánicos que después a su vez contribuyen al cuidado del suelo, a darle mayor vida, mayor estructura y demás, y eso ha permitido que hoy tengamos una reducción del 80% comparado con el 2018 de la cantidad de residuos que van a vertedero. Esos serían residuos propios de la producción. Sí. Pregunta, botellas de vidrio, ¿cómo están trabajando con ese tema que también genera mucho consumo de energía al producir la botella y también mucho desperdicio? Bueno, la botella de vidrio significa el 37% de nuestra huella de carbono, por lo cual sabemos que es en algo en lo que tenemos que trabajar. Venimos reduciendo el peso de nuestras botellas, ahora tenemos un desafío muy grande que es con la de Trivento Reserve, que ya está el modelo de la nueva botella y demás, y en ese sentido también tiene mucha fuerza lo que podamos hacer uniéndonos entre otras bodas. Nosotros somos parte de la Sustainable Wine Roundtable y la Sustainable Wine Roundtable viene trabajando en los impactos de la sustentabilidad de la viticultura a nivel global. y en octubre se lanzó algo en lo que se venía trabajando hace un tiempo, que es este compromiso de todos los que pertenecemos a esta institución de reducir el peso de las botellas, que en promedio hoy estar en 520 gramos, reducirlo en promedio a 400 o 420, no me acuerdo exactamente. Pero eso mejoraría, no solo en los efectos de la producción del embotellado, también, sino en la logística, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de este peso de la huella de carbono, tal cual, no tiene que ver solo con la producción de vidrio, sino el transporte, que a medida que más peso transportas, más huella emitís. Entonces, es un desafío muy grande y la importancia de aliarse de esto de las alianzas, o sea, si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, el 17 son las alianzas, porque entendemos que es fundamental poder encontrarse con otros actores de la economía para poder trabajar juntos y para poder llegar más lejos. Tal vez uno piensa que solo, tal vez a veces piensas que puedes llegar más rápido porque las decisiones las tomas vos y tenés más agilidad, pero cuando te juntas con otros, tal vez demoras un poquito más, pero llegas más lejos, sin duda. El impacto es lo que repercute de otra manera. Para cerrar, eficiencia energética fue uno de los trabajos que ustedes hicieron dentro de la compañía, tienen la energía solar, contanos un poquito cómo están en esa materia. Bueno, tenemos energía solar, más o menos la mejor energía es la que no usamos. Entonces, primero hay que arrancar por eso, por ser eficientes, por invertir, por medir, ponemos a la medición, a ver dónde están mis mayores focos de consumo energético. En nuestro caso, por ejemplo, tiene que ver con las bombas de extracción de agua para los viñedos y con los equipos de frío. Entonces, venimos invirtiendo, el año pasado se cambiaron los equipos de frío, por ejemplo. Establecer procedimientos, porque una vez que vos invertís en algo, tenés que establecer un procedimiento de uso para asegurarte que va a ser todo lo eficiente que puede ser. Nosotros hoy en día tenemos procedimientos de apagado de equipos de frío, que hasta hace unos años era impensado y el equipo de frío estaba prendido todo el año. Ahora tenemos un trabajo muy de la mano con el equipo enológico para poder entender en qué momento podemos apagar el equipo de frío sin alterar la calidad del vino. Entonces, tenemos equipos más eficientes, los apagamos cuando no los utilizamos, hay conversión. Los equipos de frío son un ejemplo, bueno, pero todo lo que vamos comprando tiene un análisis de cuán eficiente energéticamente es. Y después está esto de buscar fuentes que sean más amigables o de menores emisiones. En el 2019 instalamos nuestra planta solar, que fue la planta solar más grande de la industria vitivinícola. Y el año pasado decidimos que además de eso queríamos neutralizar nuestra huella de alcance 2, que es la que proviene de la energía eléctrica, y compramos lo que se llaman IRREX, que son certificados de renovabilidad, que se los compramos a una planta fotovoltaica en Talca. Entonces, con eso logramos, no podemos, no es que nosotros consumamos de forma directa la energía renovable que ellos producen, pero sí, nosotros, ellos producen su energía. Compensas. Claro, la consume una población, y nosotros lo que hacemos es tener ese atributo de renovabilidad y podemos compensar y hemos logrado reducir nuestra huella y nuestra huella de alcance 2 es cero. Mercedes Paracerra, cortito, ¿cuáles son los objetivos del próximo reporte o el 2023-2024? Bueno, seguir reduciendo, como dijimos, los residuos, ser más eficientes en el uso del agua, seguir midiendo nuestra huella y encontrando estas oportunidades, trabajar también, hemos ido trabajando con el transporte y nos interesa seguir trabajando con eso. Y después una pata que tal vez no alcanzamos a hablar tanto, esto de la educación, seguir contribuyendo como compañía a la educación tanto de nuestros colaboradores como de nuestra comunidad, porque entendemos que educación es la herramienta transformadora de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.